Hola que tal como estan? Bienvenidos a otro video de Clash Royale y bueno pues ahora por tercera vez consecutiva me parece que si es la tercera vez consecutiva volvemos a quedar en primer lugar y bueno como me lo habían pedido estos son las recompensas que nos esta dando el cofre mas grande 395 comunes, 102 especiales, 12 épicas y por aca tenemos una una carta legendaria chispitas ya estoy hasta la madre wey del chispitas wey otra cosa que me estaban preguntando es que se necesita wey para obtener este este como se llama? este este cofre perdon bueno pues tu clan debe de completar 50 mil medallas tiene que ser el primero en completarlas tienes toda una semana completa para hacerlo tienes 4 ataques diarios tu puedes armar tus 4 masos y posteriormente a esto lo que puedes hacer es por ejemplo atacar al barco enemigo y una vez que ataques al barco enemigo digamos si fuera en nuestro caso que atacaran este en nuestro barco tenemos que volver a poner defensas vale? eso es como la diferencia ya no tengo tokens bueno entonces este es el caso estas son las recompensas asi de sencillo es unanse a clanes wey que esten que esten altos wey que esten bien de hecho lo que si les puedo decir es vean por ejemplo ahorita llevamos en 1560 trofeos de estos de como se llama? de la guerra de clanes 2 a pesar de que se ve mucha la diferencia vean osea aqui mas o menos van compitiendo la verdad es que esta vez si estuvo bastante reñido wey esta vez a mi a mi en todos los dias hoy es jueves de lunes a jueves estaban sonando 4 dias solamente en esos 4 dias en 4x4 16 en 16 ataques solamente 1 me toco contra un 12 wey todos los demas ya fueron contra 13 entonces si este te han bueno pues ya ya vimos que si se va subiendo de se va subiendo este como se llama va subiendo la dificultad vale? lo cual es lo cual es obvio pero bueno aqui esta la semana 3 completada mucho antes de tiempo todos hacemos nuestros ataques al dia el clan este se llama Anbu ok aqui esta el clan para quien para quien lo quiera para quien lo quiera ver me parece que esta el clan en abierto la verdad es que no me acuerdo pero bueno este es el clan vamos bien no se si de hecho mira hay dos lugares hay dos lugares por ahi por si se quieren unir sale entonces bueno pues esto es la semana 3 completada el cofre mas grande dejenme ver aqui esta asi que ya tenemos el cofre de primer lugar pero bueno ya sabes nos vemos en otro video dale like su red de favoritos y nos vemos en el siguiente video bye y 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